Creo que el gobernador que nos va a visitar en el día de hoy y que seguro va a querer recorrer las obras que están en marcha en la ciudad, se va a sorprender pero gratamente del ritmo de obra que lleva este cuarto de circunvalación que une Ruta 9 con Ruta 12. Ayer precisamente estuve hablando con los ingenieros de la empresa, la estamos viendo la obra, la estamos pisando y realmente Juan Manuel es una obra magnífica. Más allá de que yo le planteaba al ingeniero en el día de ayer que es muy probable que no se llegue a completar para el fin de agosto como lo tenían planificado, pero yo le manifestaba lo siguiente, ¿cuál es el inconveniente que después de tantos años de esperarla en una de esas podamos estar disfrutándola en forma total en octubre o noviembre? No hay inconveniente, entonces el ingeniero me dijo, no, no, no tan lejos tampoco, pero a lo mejor necesitamos algunos días más como para finalizarlo. Bueno, lo importante le planteaba en el día de ayer al ingeniero, fundamentalmente es que la obra se realice bajo la calidad que la vienen llevando a cabo, que es sinceramente magnífica. Así que bueno, son 4 kilómetros de avenida de circunvaración, en este caso del lado oeste, que nos van a permitir desafectar ya en forma total todo lo que es transporte pesado dentro de la ciudad y va a significar una vía de comunicación para quienes viven en el sur, del lado sudoeste, realmente muy ágil para poder llegar al centro, para poder conectarse los vecinos del departamento del lado sur para llegar a la ciudad y para poder conectarse con Ruta Nacional Nº 9 o con el sector del lado norte de la ciudad que ágilmente van a poder llegar. Y para los vecinos significa tener pavimento. Bueno, ni hablar de la fortuna para estos vecinos que tuvieron que soportar durante años y años una calle muy transitada y tener que vivir del rigor de las épocas o los meses de verano bajo una nube de tierra, porque más allá que uno quiera combatirlo con riego, sinceramente los días de verano son terribles para este tipo de situaciones y hoy se encuentran frente a su casa con una obra magnífica. Eduardo, la consulta es una vez que esté terminado el tramo que va desde la Ruta 9 hasta las vías del ferrocarril, ¿va a quedar habilitado esta trama o esto se habilita solamente cuando esté toda la circunvalación terminada? O sea, a medida que esté terminando, ¿los vecinos ya la van a poder ir usando? Los vecinos de este lado seguramente que sí, no va a haber ningún tipo de inconveniente. Lo que sí, hasta que no esté habilitado en forma total el paso del ferrocarril, que precisamente la semana pasada viajé a Rosario junto con el Secretario de Obras Públicas para reunirme con el ingeniero Agusi en Rosario, referente máximo del nuevo central argentino y ya hemos estado coordinando acciones para llevar a cabo la apertura del paso a nivel y la colocación de la correspondiente barrera.